Te amo Iglesia de Dios Oh bella hija de Sion, eres el lirio del valle y la rosa de Sarón Tu amado es el Señor, sus pasos llenos de vida Tu nombre es como el perfume y su bandera es amor Si ya el invierno ha pasado, la lluvia se terminó Ya el campo está preparado, es tiempo de la canción En nuestra tierra nos brinda la torturita su voz La higuera ya dio su fruto, la vida dio su color Tus ojos como palomas Tus dientes son como ovejas, tus labios como hilo rojo Estás enferma de amor Tu amado es suave y hermoso, como el manzano del bosque Su nombre es como el perfume y su bandera es amor Si ya el invierno ha pasado, la lluvia se terminó Ya el campo está preparado, es tiempo de la canción En nuestra tierra nos brinda la torturita su voz La higuera ya dio su fruto, la vida dio su color Tu amado es suave y hermoso, como el perfume y su bandera es amor